Que fiesta el besillo, allá en el cielo, allá en el cielo Ni más tristeza ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Aravaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Ni más tristeza ni más dolor Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo Alabaremos al Señor Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Y yo siento en mí al Cristo de poder Y yo siento en mí al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acá para mi lado y me ayudan a vencer Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mí al Cristo de poder Yo siento en mí al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acá para mi lado y me ayudan a vencer Alabada Jehová Nación y espadas, pueblo todos, alabar Porque ha engrandecido Y es para siempre su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Amén Cuando el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Cuando el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Unos oraban, otros cantaban Unos oraban, otros cantaban